hola amigos y amigas cómo están hoy especialmente les quiero compartir cómo germinar semillas de mango en ocho días y obtener estos resultados por acá les comparto una germinación de mango que pusimos aproximadamente hace ocho días acá en esta maceta y podemos ver cómo está muy pero muy pegadita nuestra plantita ahí podemos ver miren qué bonita está ya está lista para tenerla en maceta o en campo libre así que hoy les estaré compartiendo la manera más práctica de poder obtener estos resultados para poder germinar semillas de mango por acá tenemos los manguitos de los que vamos a poner a germinar y luego estaremos compartiendo la evolución paso a paso así como ven por acá esta semillita tiene ocho días de haberla puesto acá en macetita para poderla germinar y aquí les comparto la evolución que tenemos así que hoy haremos lo mismo por acá les estaré compartiendo el procedimiento paso a paso primero primero necesitamos un manguito maduro como este vamos a retirar toda la corteza toda la corteza necesitamos sólo la semilla como esta por acá les mostraré un ejemplo y luego pasaremos a la práctica paso a paso aquí necesitamos totalmente sólo esto amigos necesitamos esto y vamos a retirarle todo toda esta cascarita que tiene por acá para que sea más efectiva por acá otra para acá esto se realiza con la condición de que nuestra semilla vaya a germinar luego y que no tengamos errores si retiramos todo esto miren amigos de esta manera lo hacemos cuidadosamente y luego lo vamos a germinar en una maceta o ya sea en campo libre aquí ya tenemos nuestra semillita lo que tenemos que hacer les mostraré también la manera correcta de poder ponerla en maceta para que germine el mismo procedimiento realizamos por acá y podemos ver cómo está en ocho días así que vamos a pasar a realizar el procedimiento paso a paso los invito a que se queden hasta el final del vídeo de igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba y que compartan con sus amigos con sus familiares en sus redes sociales espero les guste pero lo más importante les sirva vamos a iniciar con el procedimiento primero vamos a necesitar retirar toda la corteza de nuestro manguito vamos a necesitar de una cuchillita como esta y vamos a retirar de esta manera miren de esta manera lo vamos a realizar estos mangos que vamos a ponerlos a germinar no necesitamos deleitarlos y así que no vamos a deleitar los manguitos sólo necesitamos retirar retirar la semilla luego la vamos a lavar por acá para poder retirar la corteza de esta manera hay que hacerlo con precaución ya que se pone bien bien liso esta es una manera muy práctica de poder germinar semillas de mango a los ocho días ya veremos buenos resultados siempre hay que retirar la corteza para que la semilla no se ahogue ya si ponemos a germinar la semilla de mango de esta manera como la que ven por acá de seguro que no va no va a brotar no va a germinar debido a que se ahoga así que luego que hemos realizado este procedimiento vamos a tratar de ayudarnos nuevamente así vamos a ayudar un poquitito amigos siempre quiere espacio porque es bien bien liso así que ya logramos retirar la corteza por acá con nuestro cuchillo ahora vamos a procurar no quebrar la semilla así que vamos a hacerlo con precaución vamos a retirar de esta manera tratando de que la semilla no se nos vaya a quebrar si se nos quiebra ya no tendremos buenos resultados así que vamos a retirarla ya lo logramos perfecto aquí tenemos la semillita luego vamos a retirar esta cascarita que tiene por acá de esta manera acá por donde va a brotar el hijo así de esta manera esta es la manera correcta en la que vamos a plantar así no vamos a hacer esto así incorrecto ni así incorrecto vamos a acomodar nuestra semillita de esta manera para tener buenos resultados así que vamos a pasar por acá a mostrarles el ejemplo en esta maceta que tenemos acá acá tenemos otras otras semillitas que también hoy vamos a germinar aquí tenemos el ejemplo es esta manera en la que tenemos que sembrar así así como ven por ahí por acá es donde nace el brote así como ven por acá así amigos y luego estas son las raíces principales las que va a tirar nuestra semillita así que la posición correcta es esta espero se queden mis amigos a ver el final del vídeo y no se pierdan nada del procedimiento para que tengan buenos resultados esta semilla no se introduce mucho en la tierrita así que solo la vamos a semienterrar de esta manera recto estaremos compartiendo la evolución de nuestra semillita paso a paso así que esto estará buenísimo mis amigos espero les guste y lo más importante lo pongan en práctica en su huerto luego venimos y vamos a introducir nuestra semillita así y vamos a introducir nuestra semillita así sobre la tierrita de esta manera así así quedará nuestra semillita para poder tener buenos resultados luego vamos a hidratar lo vamos a realizar cada tres días de esta manera ya pueden agregarle agüita de arroz es muy efectiva de esta manera estaremos compartiendo la evolución de nuestra semillita dentro de ocho días diez días después acá les comparto la evolución de nuestra semilla de mango que pusimos a germinar en maceta y podemos ver ahí está súper hermoso ya está crecido también les voy a enseñar una manera muy efectiva para fertilizar nuestras plantitas cuando están bien pequeñitas necesitan mucho potasio y lo encontramos en las cáscaras de banano así que vamos a hacer pedacitos la cáscara de banano de esta manera y vamos a semi enterrar a la par de nuestra plantita para que se desarrolle perfectamente bien estaremos compartiendo dentro de 20 días para ver cómo evoluciona nuestra plantita por acá ya tenemos lo que es lo de una cáscara de banano y vamos a enterrar alrededor de nuestra plantita vamos a ayudarnos de esta manera y vamos a enterrar por acá así amigos dejaremos por acá este potente fertilizante orgánico rico en potasio que es lo que necesita nuestra plantita para que se desarrolle perfectamente bien estaremos compartiendo 20 días después 20 días después acá les comparto la evolución de nuestra plantita de mango está súper hermosa bien crecida así que espero se hayan quedado hasta el final del vídeo de igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba que compartan con sus amigos con sus familiares en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un próximo vídeo sean notificados de igual manera si por primera vez ves nuestros vídeos te invito a que te suscribas a nuestro canal nos ayudas de mucho déjame tus comentarios que te pareció el vídeo espero te guste pero lo más importante te sirva de igual manera me gusta leer todos todos los comentarios y cada comentario tiene una respuesta así que nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga a a a a Gracias.